En este año, en los últimos meses, participando a talleres de otras organizaciones, nos encontramos, chocamos con un grupo ambientalista que de verdad es muy activo, es muy activo aquí en Cuba, es muy activo aquí en La Habana, pero en Cuba en general, sobre temáticas de medio ambiente, también de género. Yo vi muchos videos de ellos que hablan de equidad de género, de participación, de inclusión, entonces nos encontramos y comenzamos a hablar juntos y ellos nos ofrecieron la oportunidad de pensar en una canción para el Via Láctea como regalo a los actores, a las cooperativas, a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes de este proyecto. Todos los actores involucrados, yo entonces quiero solamente dar la bienvenida a Cubanos en la red. El rocío, moja el pasco en la mañana, buen vivir para el ganado en la Calvilla Cubana. La agencia italiana de cooperación, gobera para el desarrollo, región coscana. La agencia italiana de cooperación, no son un desgracimiento этих energías también del legitimidad, no son nadie más sus propios modos. La sonida aALL daza y gir Hola, laبحros, 220общеcana de cooperación, 100elinecana de cooperación, Y ya, 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 ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Concervando el ambiente, con un proceder consciente Y casemos arriba, buenas prácticas que llegan Y a todos ustedes más ganaderos Algo de Colombia, en Italia Y resultó una producción Y con la ropa de leche Y con la ropa de leche Y con la ropa de leche Y con la ropa de leche